La presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masó, de Vox, descarta abandonar la presidencia del Parlamento Valenciano tras la ruptura del gobierno autonómico compartido con el Partido Popular, al tiempo que ha asegurado que su grupo no se ha planteado la posibilidad de que los populares le retiren su apoyo o fuercen su salida de la mesa de la Cámara. La presidenta de la Cámara Autonómica Valenciana se mantiene en el cargo después de que Vox haya roto el pacto de gobierno con el Partido Popular y haya abandonado el Consejo. Es una decisión que le corresponde a Vox, no a mí. Las dimisiones son cuestiones personales o, en este caso, orgánicas. Ya digo que no voy a dar cuenta yo de la coherencia que deben demostrar los demás, es que no me corresponde. La mesa de las Cortes ahora mismo está representada por los cuatro partidos políticos que hay en el espectro político, algo que fue una anomalía en la anterior legislatura. Y no tenemos por qué salir de la mesa de las Cortes. No obstante, eso será una decisión personal de la propia presidenta. De este modo se expresó este viernes la presidente de Vox en la provincia de Alicante, Ana Vega, en un programa especial en 12TV, quien defiende que ya nos masó es libre de seguir otorgando su cargo, ya que la presidencia de las Cortes Valencianas no pertenece al gobierno de la Generalitat, sino que se trata de un cargo orgánico de la Cámara Autonómica Valenciana.